Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a la lectura general de la semana del 6 al 12 de mayo 2024 con una luna nueva, el 8, el signo de tierra, Tauro. Medio, una mitad de la semana tenemos esta luna nueva, nuevo ciclo lunar que se inicia. Así que vamos a ver cómo se refleja la energía lunar en esta semana y después yo haré el especial lunar. Vamos a ver, semana del 6 al 12 de mayo 2024, la energía de nuestra semana para todos nosotros. ¿Cuál es la energía que nos va a acompañar durante la semana del 6 al 12 de mayo 2024, por favor? La energía principal de la semana, uff, la torre, ok, bueno. Ah, tengo la torre y abajo tengo el sol. Muy bien, muy bien, porque así me indica una torre explosiva de luz, ok. El rayo de la torre más esta explosión solar, no sé, puede ser algunos problemas eléctricos, bueno, puede ser, o tormentas eléctricas, no sé, a nivel del clima, yo siento algo así. Puede ser por algunos de ustedes, dependiendo de en dónde me ven, me están viendo. Pero bueno, regreso a la energía más general a nivel energético, una explosión de claridad, una liberación, algo que cae encima de nosotros esta semana para ayudarnos a ver claro sobre una situación. También la torre y el sol puede ser también un cambio total de lo que hemos pensado tener en claridad, porque el sol estaba abajo. Entonces podemos ver que había algo que estábamos seguros de realizar, de concretizar, de entender, de concientizar, y viene esta torre para decirnos que no, que no es así, que no es de esta manera, y va a destruir una conciencia, va a destruir una opinión, una claridad, una verdad, no sé, para reconstruir la claridad, real, digamos, que necesitamos. Entonces nos puede esta semana reubicarnos en el camino correcto de la luz, y saliendo de una ilusión, saliendo de una perspectiva falsa sobre una situación. Ok. Vamos a seguir, ¿ah? Interesante. A ver. Vamos con el Petit Normand, semana del 6 al 12 de mayo de 2024. Semana del 6 al 12 de mayo de 2024. Los mensajes para nosotros durante esta semana. Tengo los ratones en la mesa, y en el suelo tengo la llave. Ah, ok. La llave que nos da la solución a una angustia, un estrés, una preocupación. Ups. Y tenemos la estrella que nos indica fe, esperanza, estar guiados por nuestro ser interno, desde el lado corazón. Ok. Protección también. Vamos. Semana del 6 al 12 de mayo. El jardín y el sol. Ajá. Ves, el sol está con nosotros esta semana, para ver claro, para iluminarnos, para darnos la fuerza vital de seguir un camino. El camino es ubicación, ¿ah? Entonces, como lo veo, es como esta semana nos ubica. Nos hace tal vez salir de un camino negativo, y para ver el camino positivo realmente. Los caminos siempre nos da la posibilidad de escoger, de la opción, de tener opción. Y vamos a saber cuál es la buena opción. Ok. Centro de la semana, la carta. La hacha, la cigüeña, la carta del hombre, la luna, ¿ah? Medio de la semana, la mitad de la semana, con la energía lunar. El caballero de corazón, el oso, el tríbol, muy bien, y las nubes. Ok. Y el sol aquí nos acompaña con estas dos cartas luminosas. Muy bien. Lo que me gusta es que veo la hacha con las nubes. Quiere decir que hay un fin. Hemos trabajado para terminar con una preocupación, una situación confusa, porque las nubes nos confunden, ¿ah? Lo vemos muy claro. Entonces, como le dije, una explosión de claridad, una explosión de conciencia, de una situación que al fin entendemos y cómo podemos tomar las acciones y la ubicación correcta. Ok. Regreso centro de la semana, la carta. Todo está esta semana alrededor de la comunicación. Cómo nos vamos a comunicar con los otros, cómo los demás se comunica con nosotros. Nos habla de recibir noticias, mensajes, textos, o llamadas, lo que sea. Documentos, ¿ah? Recepción de respuestas también. Ok. Hacha, cigüeña, hombre. Vemos un final. Al principio de la semana terminamos este ciclo lunar. Iniciando el nuevo con la cigüeña y el hombre. Entonces puede ser un fin de una situación relacional, también un conflicto, una complicación. A nivel relacional, con una nueva energía, con lo relacional a un hombre o con la acción y la toma de decisión. Hay algo que se mueve con la cigüeña, nace una energía de confianza, de seguridad, de decisión y de acción. Porque estamos saliendo, como le diré, de una confusión, siento, o un no entendimiento de una situación. La luna que nos indica la carta y el caballero de corazón, vemos que el sueño interno, la felicidad que tenemos cuando visualizamos un resultado positivo, es tener la buena noticia, es tener una comunicación que se retoma. También puede ser un fin de comunicación con alguien y un regreso a la comunicación con el caballero de corazón, con una buena noticia, una comunicación sana, con ganas de deshacerse de los conflictos pasados. De todo modo, vemos que la confusión de la espera, también de un documento, de una respuesta, de una comunicación, se está avanzando, está avanzando hacia una liga o de una buena noticia. El oso, el tríbol y las nubes, el oso nos habla de protección, de seguridad, de fuerza, de estabilidad y también de inversión, de economía, de dinero y proyectos de inversión, como invertimos nuestros valores, también. Vemos una suerte, un acontecimiento, puede ser esta torre, que es la ayuda, el apoyo. El tríbol siempre nos da un empurrón positivo para salir, como le diré, de la confusión. De la confusión sobre temas familiares, sobre temas proyectos de inversión o sobre problemas a nivel económico también. El fin de algo, para estabilizar y tener más seguridad sobre una confusión y un tiempo de espera, un tiempo, siento el tiempo, el tiempo de confusión, de dudas, que se está sanando, como sintiendo más estable, cuando estamos en la confusión a nivel emocional, no estamos muy equilibrados, pasamos de un lado hacia otro. La cigüeña, la carta y el tríbol, vemos muy bien que hay algo que se mueve a través de la comunicación, hay una comunicación que nace o renace y es la suerte, es algo de suerte, es algo que cae para ayudarnos a aclarar esta situación. Y el hombre que viene rápidamente a atravesar las nubes. Entonces vemos que hay una acción, una persona física determinada a resolver una situación cruzando a través de las nubes para ver el sol, para ver, para tener una claridad. El oso y el hombre, vemos que aquí puede ser un hombre de negocio, un hombre que tiene estabilidad económica, que está listo, lista a apoyar o a invertir en un proyecto, puede ser también una acción, una decisión, una confianza en su proyecto de inversión, que sea de dinero o de valor o de tiempo y de energía, vemos que hay un gran acuerdo aquí con cómo avanzar y salir de la problemática. La cigüeña, el caballero de corazón y el tríbol, vemos que el nacimiento, el renacimiento, la liberación y el movimiento rápido, rápido, con algo de suerte, siento esta torre con algo de suerte, un rayo que viene a explotar para poder ver claro, para poder resolver una situación, por lo menos para poder salir de la confusión y de las dudas, de las dudas. Ok, vamos a aclarar cada carta, porque no tenemos muchos, como decir, detalles sobre esta hacha, porque no veo, aquí no hay cartas, pero vemos que estamos terminando un ciclo. Ok, semana del 6 al 12 de mayo 2024. Vamos con la hacha, aquí nos habla este fin de cortar, de tomar una decisión firme, de salir justamente de yo lo hago, no lo hago, cuál camino agarrar, la indecisión completa se está acabando y que tenemos el 4, el 4 de pentáculo, cortamos con la retención, cortamos con el miedo, soltamos, soltamos con lo que, estamos, lo que retení, ¿cómo se dice? Algo retenido, algo que no se expresó, algo que no se hizo por varias razones, el 4 de pentáculo es guardar una firmeza, un, 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 ¿cómo decir? Tener una mente poco flexible por miedo de un cambio, un miedo de, 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 de fallar también. Y a nivel económico podemos ver el fin de la limitación también económica. Ok, vamos con la cigüeña, sí, porque pasamos de un 4 de pentáculo que está muy en la zona de confort. Yo tengo, lo que tengo, no, no lo quiero soltar por miedo y tenemos el inversor, el oso que invierte, que suelta, porque cree en su proyecto, cree en él. Ok, vamos con la cigüeña. Caball, el rey de bastos, muy bien, el rey de bastos nos viene a ayudar a reconectarnos con la pasión, con la pasión, la energía del fuego, la generosidad, la, la, la confianza justa, la confianza de, de lograr, ¿eh? De lograr, de, de, de hacer todo lo que se necesita para lograr un objetivo, con mucha pasión, energía, deseos, deseos positivos. El rey de bastos nos puede hablar un inicio, por algunos, de un trabajo, de un trabajo que le da, que, que, que le reconecta a su, a su pasión, al deseo de avanzar. Y el hombre. Uh, la sota de copa. La sota de copa y el hombre puede ser una persona, ¿verdad? Puede ser, uh, una persona que ofrece, que viene a ofrecer una ayuda, una oferta, un apoyo, puede ser, uh, puede ser una oferta de trabajo, como lo veo aquí con el rey de bastos, pero puede ser también, uh, la, la llegada de, uh, una persona que viene a ofrecer una opción positiva, para salir de la indecisión, o que nos permite avanzar. Avanzar y tomar el camino claro para progresar en un proyecto. La luna. La luna en Tauro. Luna nueva en Tauro. Aquí, ok. Tengo esta que sí. Wow, el 3 de copa. El 3 de copa nos habla de reunión. De, de, oh. De invitación, perdón, de reunión, de invitación, de alegría, de reunirse con los seres queridos, de reconciliación también. Tiene un, un, una energía de celebrar, querer celebrar algo con los demás, con las personas que nos importa. Puede ser, entonces, una reconciliación con una persona, a través de la comunicación. Puede ser una notificación de entrevista de trabajo. Puede ser una invitación a colaborar con alguien para seguir un proyecto. Perfecto. La carta. Ajá. Estamos en la comunicación con la sota de espada. La sota de espada nos habla de comunicación. La espada de una idea, de, 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 de un pensamiento que se revela a través de la comunicación. Noticia de alguien, también, de que está decidido a reconciliar o a ayudar, a apoyar, a aclarar una situación, etc. El caballero de corazón, con el número uno, el ocho de copa. El ocho de copa es un, nos habla de algo del pasado, nos habla de un cierre, un cierre emocional con una situación o con una persona. Y vemos con el caballero que, ah, este cierre avanza. Parece que algo que se cerró, se está volviendo, volviendo porque se cerró de manera egoísta o a través de razón del ego, puede ser. Y regresa para tener mucho más generosidad y apoyo para reconectarse, como vimos, la estrella. Reconectarse con la celebración del amor, a través del amor. Entonces, puede ser una persona realmente, pero igualmente un proyecto que ya no creemos más, que ya hemos, bueno, yo fallé, eso no funcionó. O una puerta que se cerró, que se está regresando de nuevo, un renacimiento. Ok, vamos con el oso. Wow, la reina de copa. La reina de copa es la generosidad. Es el bienestar. Es el dar y recibir. A nivel emocional, nos vamos a sentir bien, reconfortados. Vamos a recibir también una protección. O vamos a proteger también la... Hay como una estabilidad entre... Alguien que llena emociones que no hemos más creído, que era posible de llenar. Ok. El tríbol. Wow, reina. Hay dos reina, un rey, reina de basto y reina y rey de basto. Aquí hay una pared, una pareja en esta línea. Totalmente equilibrado, totalmente alineado con la misma pasión, los bastos. Unido con la misma verdad, sinceridad y generosidad. Ok, también la suerte a nivel laboral por su proyecto, por un reconocimiento también de sus esfuerzos. Aquí veo, por eso que se llena las copas, se llena el bienestar personal, porque hay una reciente un reconocimiento de un valor. Y la nube, las nubes. El siete de pentáculo. El siete de pentáculo nos habla de iniciar a trabajar duro sobre algo concreto. Algo concreto, un proyecto, una relación, pero también para resolver una situación económica. Entonces, siento aquí posibilidad de empezar de nuevo sobre bases más equilibradas, más estables y creyendo al desarrollo positivo de una situación. Y tenemos la fuerza, la fuerza que está atrás, que me indica que tenemos la grande sabiduría de manejar una situación, de controlar justamente lo que hemos fallado con miedos. Nosotros adoptamos nuestras emociones para enfocarnos a lo que nos importa, para enfocarnos y a dedicarnos con toda la pasión, la energía y el deseo de avanzar en algo con bases renovadas. Y si es una persona o una situación que pensamos que hemos retenido en el pasado, que cerramos un capítulo con eso, tenemos la oportunidad de sentirnos bien otra vez con esta situación, con hechos concretos. ¿Cuál es la palabra de la semana? ¿Cuál es la palabra de la semana? Ok, la sanación. Sí, hay una sanación. Una sanación y la generosidad. Sanación del corazón, sanación. Siento que hay un reconocimiento, que faltó. Que no hemos recibido de algo o de alguien. El corazón se sana. Y lo vemos con la reina de base de copa, que representa la sanadora del corazón, de las emociones. Ok. Bonita semana. Explosión de luz. Ok, seguimos con las piedras. Las tres opciones. Número uno, vamos a empezar con Jade. Número dos, ámbar. Que va muy bien con el sol. Y número tres, por la luna nueva, Antauro, la piedra de luna. Vamos, número uno, Jade. Jade, y esta semana quiero hacerlo con la Wicca. Jade, ¿cuál es el mensaje para ti? Semana del 6 al 12 de mayo 2024. Jade. ¿Qué? El zorro. La abundancia. Bueno, hablamos, bueno, Jade es una piedra muy positiva que ayuda en los negocios a nivel económico y para proteger la prosperidad, ¿no? Y vemos aquí el zorro y la abundancia. Esta semana hay posibilidad de aumentar tus ingresos económicos. Y estamos con la carta del destino. Tu destino, Jade, si tú tienes dudas o miedos o preocupación, tu destino es de ser abundante. Para mí ya estás, ya eres ya abundante. Ya tienes mucho. Si tú piensas que tienes poco, reanaliza y reconectate con la abundancia real. Porque aquí vemos que puede ser como una desubicación o una mala visión de lo que es ser abundante. Puede ser que tú lo ves solamente a nivel del dinero, pero no. La abundancia va más allá de tener mucho dinero. Podemos tener abundancia de generosidad, abundancia de belleza que podemos ver, abundancia por tener un techo, un techo, una cama, una cocina para poder nutrirse, tener lo suficiente para sentirnos vivos. Pero para mí tienes mucho más allá de eso. Voy a aclarar el destino. Entonces, esta semana es como posibilidad de aumentar tu abundancia en general. No solamente a nivel dinero. El destino para jade, tenemos el dios, nada más. El dios asalto que me indica es el dios solar, es el sol. Que me indica que tu destino es también, si tú te preguntas si eres capaz de confiar en tus habilidades para crear tu trabajo, para ser líder, para ser emprendedor. Tu destino es ser la persona que crea su propio negocio y que puede también llevar con los demás, las otras personas. Entonces, si es tu duda, vemos que aquí hay una seguridad de confiar en ti, en tus proyectos, en tu poder personal, tú solo o sola. Tu destino está hecho para que tú crezcas en la abundancia, en todo lo que tú quieres aumentar en tu vida o en tu ser. Tú eres la persona que puede darse a ti mismo lo necesario. Y ya tienes bases, ya tienes estas bases y las puedes aumentar. Eres el boss, el jefe. Muy bien, gracias Jade. Vamos con Ámbar. El mensaje, el mensaje para Ámbar, semana del 6, quiero hablar rápidamente, 6 al 12 de mayo de 2024. Ámbar, la piedra de la salud, de la vitalidad. Bueno, tenemos el fuego con el número 10. 10 que siempre un fin de ciclo, inicio de otro. Con Lita, Lita nos habla de mucha pasión. Es el tiempo de conectarte esta semana, lo que te apasiona. Pasión por alguien, pasión por tu trabajo, por tu proyecto o cualquier cosita que puedes hacer esta semana. La máscara. Muy bien. Aquí está la explosión de claridad para ti, Jade. Vas a quitar esta máscara de tu cara o adelante de tus ojos y te vas a reconectar con realmente lo que te anima. Y la harpa, perdón. La harpa me indica esta semana una revelación. Aquí lo que siento es una revelación de tu alma que vas a recibir, a sentir un llamao, un fuego interno que te va a permitir trabajar tu autenticidad y salir de lo que tú habías pensado. Hay como una revelación de quien eres aquí. Voy con la máscara. También hay una revelación que se da a través de la sanación, de la purificación, a través de la comunicación aquí. Los familiares. Sí, el familiar aquí, yo lo siento con ese gatito, como una reconexión a tu lado salvaje. Tu esencia, tu esencia animal, primario. Primario de lo que te, tu instinto. No te vas a esconder esta semana. Vas a seguir tu instinto, tu fuego interior. Y el resultado es que vas a poder purificar, sanar cualquier situación, una relación. O te van a agradecer, más bien si es la diosa. Te van a agradecer, vas a hacer las cosas de manera, desde el lado corazón, desde el amor. Y es porque ámbar, tus sanas, de manera profunda, una visión de una situación de ti mismo. Y sigues más tu confianza en lo que sientes y lo que te empuja instintivamente. Y de esa manera, recibes los frutos, los frutos positivos. Claridad. Tienes una revelación esta semana. Ámbar. Gracias. Y terminamos con piedra de luna. Conexión a la genería lunar. Semana del 6 al 12 de mayo de 2024. ¿Cuál es el mensaje? Ok. Tenemos el sol como la piedra. Javi, número uno. Tenemos el cáliz. Bueno, aquí hay una felicidad a nivel económico del trabajo. Y el familiar, que salió también con número 2. Ok. Puede ser esta semana una liberación emocional por poder avanzar en un proyecto con un ser querido o con una felicidad por un ser querido o alguien de la familia o alguien muy importante por su progreso, su progreso laboral o económico también. Siento un equilibrio entre tus ganancias esta semana y lo que tú haces de manera instintiva. Tus emociones están totalmente fluidas entre cómo ganar tu vida, lo expresan de manera pura y de manera auténtica. Lo que hace fructificar, lo que hace crecer la economía en tu trabajo, en tus actividades. Voy a ver el soro, piedra de luna, Lugnazad. Lugnazad nos habla de trabajar para recibir. Entonces vemos que en tu trabajo recibes puede ser un aumento, puede ser un fruto, una posibilidad de tener un reconocimiento y el familiar con el cuervo, dos animales juntos. El cuervo me indica elevación, me indica un fin de un periodo, un fin de un periodo, como decir, es como la muerte, el cuervo, es la magia, también es la resurrección, es la transformación. Hay una transformación esta semana, una estabilidad también, una seguridad que te va a permitir motivarte a seguir trabajando duro, porque ves frutos, ves que valió la pena de dar todo lo que tienes en ti, en el amor, de hacer las cosas bien, o tu dedicación a los seres queridos. Vemos que hay una liberación y una transformación a nivel relacional en tu trabajo, pero también en la noticias positivas de un resultado en algo que tú has dedicado con mucha intensidad. Muy bien, piedra de luna. Seguimos con los enfoques para cada signo de la semana del 16 al 20 al 12 de mayo. Empezando con Aria, signo de fuego, semana del 6 al 12, 10 de corazón. Ok, ya salió de una vez. Wow, la mano de Fátima es la mejor carta del juego, así que la mano de Fátima deshace la negatividad de otras cartas, si hay, pero ya no hay ninguna mala carta aquí negativa y te da mucha protección y bendición. Entonces, Aria, esta semana es una semana de bendición y de protección a nivel sentimental, proyecto de corazón, en tu trabajo, pasión, también hay una, encontrar un equilibrio, una estabilidad, tenga confianza. Hay algo que viene a, que se realiza porque encuentra a sola persona o en cual hay una, como te diré, una reunión, una, una asociación o un encuentro muy positivo con una persona para que tú avance, porque la mano también es avanzar con protección y bendición. Ok, Aria es bueno, semana muy positiva. Seguimos con Tauro. Ok, Tauro, separación, distanciamiento, alejamiento. Tauro, semana del 6 al 12 de mayo, Tauro, signo, bueno, la mano de Fátima también, sí, ¿ah? Esta torre es, uff, es, es necesaria porque veo la mano de Fátima y buenas cartas toda la semana, así, para ubicarnos, ubicarnos a la abundancia y aquí Tauro, hay una bendición, estás protegido para alejarte de lo que sea, personas, situaciones, porque hay una protección a nivel de la prosperidad, de la suerte, de la ganancia. O sea, estás ganando, dejando atrás una persona, una situación, un trabajo, lo que sea. Perfecto, Tauro, vamos con Géminis, signo de aire, Géminis, semana del 6, ok, Géminis, el 3 de corazón. Una semana de gozar, de disfrutar con personas cercanas, de alegrarte por una situación, Géminis. Hay soluciones también a nivel emocional. Géminis, semana del 6 al 12, solamente. Queremos un poco más, ok, Géminis. Bueno, hay un mensaje que llega de manera rápido para que te da esta solución, esta reunión, esta invitación. Es una celebración y hay un fin. Hay un fin. Ok, vamos a ver el fin. Puede ser que tienes la posibilidad de viajar, o de moverte a otro sitio, o de terminar con una situación y avanzar en una inversión muy próspera. Hay un mensaje, hay algo que llega a ti de lejos. Puede ser una persona que viaje hacia ti para terminar con una situación de manera positiva. Vamos con cáncer. Semana del 6 al 12 de mayo de 2024. Cáncer, signo de agua. Cáncer. ¿Cuál es el enfoque para cáncer? Ok, ruede de peces. La espada y la reina de espada. Bueno, una claridad, la espada corta decide con una grande claridad mental de hacer mover una situación. Y vemos otra vez la reina de espada que viene a hacer la guerra en algo, o está haciendo la guerra de luz, en algo, una situación. Y esta semana te ubicas, decides, o hay una decisión que avanza de manera positiva. Corta para mí con una negatividad. Vamos con Leo, signo de fuego. Leo, semana del 6 al 12 de mayo de 2024. Leo. El encuentro. Encontrar. Siete de corazón. El siete de corazón nos habla de compromiso. Encontrar una solución, un compromiso a nivel familiar puede ser para reequilibrar una situación. Puedes encontrar también nuevas personas que vibran contigo. Que las personas con misma, con una estabilidad emocional también. Puede ser más personas a nivel relacional, pero con buenas intenciones. Y encontrar un compromiso por una situación complicada con un ser querido también, con una resolución positiva. Muy emocional para ti esta semana. Vamos con Virgo, signo de tierra. ¿Cuál es el enfoque para Virgo? Muchas cartas. Virgo. Esa es cuando tenemos problema mental sobre una situación, problema de comunicación, conflictos también. Por resolver algo, sí, puede ser a nivel laboral, pero vemos cómo tomar acciones o resolver. Hay una apertura, aquí hay una solución que se da. Hay un progreso sobre esta dificultad. Tenemos el rey de corazón y la pantera. Ok. Para mí hay una solución a nivel relacional aquí. La pantera. Vamos a ver la pantera. Si hay separación con una persona negativa o con energías negativas que no permite hacerte avanzar en lo que deseas. En cualquier situación, dependiendo. Vemos que hay una separación, un alejamiento de esta energía. Entonces, un desbloqueo. Aquí, para mí, esta semana, Virgo, hay un desbloqueo en tu situación positivo. Libra, signo de aire. Ok. Libra. Tenemos el cinco de corazón. Te sientes bien a nivel emocional, donde lo que está pasando. Libra, cinco, cinco. Muy equilibra. Una semana muy equilibrada entre lo que tú haces, lo que sientes. Hay una gran deliberación. Libertad, sentirte libre también. Libra de energías pesadas. Este, del conflicto, de la guerra, de la lucha. Libra, puedes relajarte esta semana. Porque te liberas de este ciclo de lucha. Vamos con Scorpio, signo de agua. Scorpio, semana del 6 al 12 de mayo 2024. Scorpio, ¿cuál es el enfoque para Scorpio? Scorpio, la pantera. El caballero de pica y el caballero de corazón. Bueno, dos caballeros contradictorios. El caballero de corazón es una energía de movimiento positivo desde el amor, desde el lado emocional. El caballero de pica siempre nos indica la llegada de algo problemático. Y vemos la pantera. Aquí cuidado, Scorpio, con la falsedad. Explosión de verdad. Hay una falsedad. Entonces, hay que ser totalmente despabilado para poder ver la verdad a través de esta falsedad. Ok, voy a aclarar un poco para ayudarte, Scorpio, con la pantera. Ok, pero gracias a las tres lanternas y la máscara del búho, me indica que si sigue tu intuición, te van a guiar. Lo que sientes adentro de ti, la primera sensación es la que vale. Y vemos con el caballero de pica, el cinco. Con seguridad, guarde tu seguridad, la confianza en ti, en lo que haces, porque intuición otra vez, sigue tu intuición para deshacerte de esta falsedad. Puede ser una persona, pero puede ser una situación. Pero estás capaz. Muy bien. Vamos con Sagitario. Signo de fuego. Sagitario, ok. La brojita. Sagitario, semana del seis al doce, ok. No, muchas cartas. Sagitario. Ok. Tres de corazón. Caballero de pica. Bueno. Bueno. Yo veo una necesidad Sagitario para reconciliarte con una persona o con una situación. Veo que tienes mucha esperanza sobre una invitación, una reunión, pero explosión de la verdad no va a salir como tú lo estaba planeando o esperando. Voy a ver. La brojita. Para Sagitario. Tres de espada y el caballero de espada Sagitario. Y tenemos el rey de hacha. Puede ser el regreso de una persona del pasado, un ex, o un regreso de una invitación para un trabajo donde había mucho problema en el pasado. No veo aquí el positivo de retomar con esa persona o con esta oportunidad. No la veo positiva. No la veo positiva. Ok. Vamos con Acuario. Signo... No, perdón. Capricornio. Quasi me he olvidado de ti. Capricornio. Signo de tierra. Capricornio. Ok. Capricornio. La reina de Tribor. Terribor. Entonces vemos estabilidad en lo que tú haces. El caballero de hacha. Wow. Bueno, aquí hay un gran avance en tus proyectos. Lo que sea, proyectos de personal, proyecto de invertir en algo, proyecto de mover una situación. Hay un... Tu trabajo que está moviéndose también es muy positivo para materializar esta semana, concretizar y avanzar con confianza en tu plan, en tu objetivo. Capricornio. Ahora sí, Acuario. Signo de aire. Semana del 6 al 12. Bueno, rueda de peces y distanciamiento, separación, alejamiento. Tres de espada. El caballero de pica. Bueno. Y la reina de Tribor. Algo está moviendo sobre una problemática a nivel relacional o a nivel relacional personal o a través de tu trabajo o de tus proyectos. Algo se mueve para que tú puedas liberarte de esta relación. Ok, voy a aclarar. Ok, voy a aclarar. Separación, tres de espada y caballero de pica. Encuentro. Puede ser que alguien quiere venir hacia ti para un proyecto o para un proyecto de inversión, un proyecto de trabajo. Pero igualmente hay un bloqueo, hay un bloqueo. Entonces, no avance en esta propuesta, no avance en esta propuesta a nivel relacional o si hay un fin. Hay un fin con una relación aquí. Acuario, para que tú puedas liberarte y avanzar. Ok. Explosión de revelación de luz de claridad. Y terminamos con Pisces, signo de agua, semana del 6 al 12 de mayo. Pisces, 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 del 6 al 12. Rueda de fortuna, separación, fin, fin. ¿Qué está pasando? Algo, bueno, terminas un gran ciclo. Pisces, por suerte. Bueno, Pisces, te separas a nivel relacional, toma distancia. Se acaba la gran problemática, pero de manera definitiva. No hay ni un cambio, una transformación, no. Punto final, aquí hay una historia, punto final, Pisces. Voy a ver, ¿qué es eso? Separación, Pisces. El caballero de, oh, entendí. Estaba lento o lenta tomar una decisión justamente para terminar definitivamente con algo complicado. La lentitud se acaba porque hay una aceleración aquí con la rueda de peces. Esta semana ya y la torre ya es como ya basta. Ya no avanzo paso a paso, ya ahora sí me decido claramente. Diez y muerte. La prosperidad, sí. Y es algo muy valioso para ti. Este fin es muy importante para ti. Es muy importante para lo que sigue. Para tu desarrollo de proyecto personal. Sí, para renacer. Ok, entonces esta semana ya de la lentitud se acaba, la decisión se toma, la posición también, la acción se da. No hay marcha atrás aquí y vas avanzando mucho más rápido en tu abundancia personal, Pisces. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una excelente semana. Me parece muy interesante y muy positiva. Y nos vemos por el video de la luna nueva en Tauru del 8 de mayo. Un abrazo. Chao, chao.